Y Manos Unidas inicia una nueva campaña de ayuda. Este año se centra en los derechos de las mujeres del tercer mundo. Por su parte, la delegación de Cartagena está desarrollando un proyecto para llevar agua a un poblado de Camerún. Creemos en la igualdad y la dignidad de todas las personas. Esa es la frase con la que Manos Unidas va a promover su sextuagésima campaña. En ella, quieren hacer visible a las mujeres del tercer mundo que sufren aún más las diferencias, violencia y marginación por razones de género. Y esta mujer en este siglo XXI, en el que hablamos de derechos, que las mujeres tenemos voz, que hay independencia y tal, pues que sepamos que todavía hay mujeres que sin voz, sin derecho, sin independencia ninguna. Además, la propia delegación cartagenera de esta ONG va a realizar un proyecto propio en Camerún, dotar de agua para consumo humano y agrícola a toda una comunidad. ¿Dónde va el dinero? ¿Quién lo distribuye o quién lo gestiona? Que se sabe que tenemos documentación. Para ello, desde febrero comenzarán con varias acciones, como las cuestaciones en las parroquias cartageneras, recogida de donaciones, la cena del hambre y la misa solidaria. Sacar donativos para suplir todo lo que se hace en el tercer mundo, los proyectos, y otro, que es el más importante, es sensibilizar a la opinión pública. Desde Manos Unidas llaman a la acción a los cartageneros para que hagan sus donativos, unas aportaciones que aseguran van a llegar a su destino. Tienen los medios, ni a lo mejor la capacidad de preparación personal para conducir esa agua, que está a kilómetros de ellos, pero canalizarla. Un proyecto que no solo harán, sino que ayudarán también en su gestión. Una de las máximas del compromiso de esta ONG, que cumple 60 años.